Hoy, para los que no saben, metieron un parche con muchas de las cosas que van a cambiar para el día 17 de octubre. Hay nerfeos para la build debate, hay muchas cosas que nos vamos a poner al día en este preciso momento. Así que le vamos a dar con todo. Actualizaciones del juego. 17 de octubre, interfaz de usuario y experiencia de usuario. La notificación de elaboración de runas ahora muestra lo que se está elaborando en lugar de las runas utilizadas. Las recetas para crear runas aleatorias en el joyero ahora van a incluir las runas necesarias para cada receta. Bien, la información sobre herramientas para intercambiar runas y gemas en los zócalos ahora dice intercambiar en lugar de zócalo. Se actualizaron las descripciones emergentes de runas y palabras runicas para comunicar mejor sus efectos. La información sobre herramientas para masterworking ahora indica que el objeto debe ser templado dos veces antes de poder convertirse en masterworking. Se actualizó varias descripciones emergentes e íconos para materiales de elaboración para mejorar la legibilidad. Las hordas infernales y curas undercite ahora van a estar en el nivel superior de actividades en el menú buscador de grupos. Junto con actividades como el pozo y la ciudad de la oscura. Se han ajustado el ícono de los zócalos de glifo para que sea más distintivo visualmente en los tableros Paragon. La estadística de daño no físico se ha eliminado de la ventana estadísticas del personaje. La estadística de daño no físico consta de estadísticas separadas de todos los elementos incluidos como el daño por fuego. Esta estadística también se incluyó incorrectamente como una entrada independiente y se eliminó. Su impacto en los elementos individuales no ha cambiado. Los textos de combate para los números de daño ahora van a estar abreviados. 10.000 de daño ahora se muestran 10k. Si es un trillón te ponen un AT, ¿me entendés? De trillón. Ahora van a aparecer nuevas pantallas de carga con temática de Nahamtu en el juego. Ciudad Subterránea de Curás. Estas actualizaciones tienen como objetivo mejorar el valor general de las recompensas en Curás Undercity y al mismo tiempo reducir la fricción innecesaria para los jugadores que suben de nivel. Van a aparecer más artículos aleatorios. Ahora se garantiza que va a aparecer al menos un objeto legendario. Las caídas de oro se han duplicado. Ojo con la caída de oro, ¿eh? Se duplicaron las caídas de oro. Ojo, ¿eh? Los esbirros con el afijo de monstruos salud extra ya no van a aparecer. Se redujeron las reservas de salud de los jefes y los monstruos más afectados para lograr una paridad más cercana con el contenido de mazmorras similares. Se ha ajustado ligeramente la frecuencia de aparición entre los super élites afectados y los élites regulares afectados. También se redujo ligeramente la cantidad de monstruos normales que aparecen en el encuentro con el Spirit Beacon para mejorar la claridad del objetivo. También hicieron ajustes del temporizador. El tiempo de inicio de una carrera base sin tributo aplicado se ha incrementado en 100 segundos a 120 segundos. Los élites regulares afligidos ahora van a otorgar una bonificación de tiempo de 10 segundos que aumentó de 8 segundos. Los super élites afectados ahora van a otorgar una bonificación de tiempo de 15 segundos que aumentó de 14 segundos. El tributo de titanes ahora puede aparecer fuera de derrotar a los jefes. ¡Ojo con esto! Se aumentó la tasa de caída de tributos raros a lo largo del juego y otras rarezas que no se ven afectadas. ¡Ojo, eh! Bueno, por ahora lo veo todo bien. Lo que hicieron fue aumentar el tema del tiempo, el drop, el loot y todo lo que es en Undercity que son donde están las dungeon cronometradas. Pero bueno, bien. Igual de tiempo iba bien. No sé por qué lo cambiaron. Porque con el tiempo, el tiempo iba bárbaro. La verdad, para mí, ¿eh? Para mí estaba bien el tiempo, pero bueno. La temporada del odio se avecina. A ver, se implementaron los siguientes cambios para el evento de Ringwalker. Ringwalker ya no reduce la cantidad de apariciones si solo una persona lo sigue. Bien. Se aumentó el máximo de apariciones permitidas a la vez a 20. Antes eran 15. Se incrementó la velocidad de movimiento base del caminante del reino. Bien, en una próxima aquí no te lo puedo creer. Este es el evento del trotarreino, gente, que era lentísimo. No tenías que esperar una eternidad y casi nadie hacía eso, al menos que estabas muy necesitado de ópalos. Era un maldito garrón seguirlo realmente hasta que haga el evento. Así que bien, bien. Cada vez que matás una oleada de guardianes de la sangre, la velocidad de movimiento del caminante del reino aumenta un 10%. Gracias a Dios. Aumentaron un 15% el movimiento. Y ahora, si matamos a oleadas de guardianes de sangre, el caminante del reino se va a mover un 30% más rápido, además del 15%. Se va a mover casi a la mitad de velocidad de tiempo. Gracias Dios. Gracias Blisa. El caminante del reino ahora tiene una baja probabilidad de invocar un duende del tesoro. Se eliminó una aguja del odio de la fase ritual del evento en Nahantu. Ahora van a aparecer tres agujas de odio cuando el evento ocurra en Stuart, el continente que alberga las cinco regiones del juego base de Diablo 4. Se eliminó el ícono de odio creciente del mapa. Los jugadores ahora van a encontrar al caminante del reino a través del ícono del evento. Y hay varios cambios diversos para que el evento avance más rápido. Actualizaciones de balance. De balance de las clases. Que es varias de las cosas que nosotros queremos saber de saldo, boludo. De saldo. Balance le meten saldo, boludo. Hechicero. El aspecto de sobrecalentamiento ahora se escala con los rangos de habilidad de incinerar. El aspecto de estello cargado ahora escala con los rangos de habilidad de rayos. A ver, objetos únicos míticos. El Doombringer. Todas las estadísticas aumentaron de 114 a 160. Ojo, eh. El Shattered Bow. Que es el nuevo que está saliendo ahora, ¿no? Que es como la daga esa. Incrementa la vida de 444 a 1200. Es que había únicos míticos que literalmente no estaban haciendo la diferencia. El Grandfather. No, bueno. No, no. El Grandfather incrementa. Se fue de 662 a 1800 de vida. Mirá la cantidad de vida que te sube, boludo. Más de un K200. Y las estadísticas las aumenta de 150 a 220. Ahora te va a dar 70 más a todos los atributos. Sudario de la falsa muerte, ahí está. La vida aumentó de 222 a 800. Y todas las estadísticas aumentaron de 111 a 160. Nesequén el Heraldo, que es el nuevo mítico también. Ahora la vida aumenta de 464 a 1200. La cresta de Arlequín la aumentaron la vida. El Arlequín ahora nos va a dar más, casi más de 400 de vida. Y de Andariel ahora nos va a aumentar todas las estadísticas. De 77 a 110. Tocaron todos los únicos míticos y nada. Les aumentaron bastante las estadísticas. Es turno de los templados. Los valores de daño mínimo de los afijos de templado de oleada elemental legendaria se incrementaron de 300 a 900 puntos de daño. Los valores máximos van a permanecer sin cambios. No, no. Es muchísimo. Más de 40. Con el Andariel es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, es mucho. Uno dice que no, pero es bastante, eso es bastante, bastante alto. Micelañas. Se aumentó la cantidad de pergaminos de restauración que se obtienen como recompensa en el alijo semanal de Ciudadela Oscura. ¡Vamos! Antes la recompensa era de 1 a 2 en todas las dificultades de Tormento. ¿Ven? Tormento 1 es 1 a 2, en Tormento 2 te asegura 2, en Tormento 3 de 2 a 3 y en Tormento 4, 3. Los siguientes elementos no estaban disponibles durante el parche 2.0.2. Y ahora se van habilitados con el parche 2.0.3. Son los 4 ítems que no estaban habilitados. Es que esto ya se sabía, pero bueno. Se introdujo un nuevo objetivo de susurro para completar un ala de la Ciudadela Oscura. ¡Ojo! Se añadió un nuevo trofeo de montura como recompensa por alcanzar el nivel 300 de Paragon. Y sí, boludo, es que no es tan fácil alcanzar el nivel 300 de Paragon ahora. Cuesta. Cuesta. Así que nada, la realidad es que está lindo que te den un premio por llegar a nivel de Paragon 300. Los monstruos Super Elite ahora van a dejar caer todavía más botín. Bien. Anteriormente los Super Elite perdían una o dos veces más que los Elite. Ahora los Super Elite van a arrojar tres veces más que los Elite. ¡Uf! Qué ganas de que llegue el jueves. Los monstruos de Elite con el afijo Waller ahora lanzan menos muros. Y estos duran tres segundos en lugar de cinco. ¡Uh, boludo! Es re molesto. Los muros son re molestos, gente. Son re molestos los muros. Bien. Se redujo la cantidad de barrera que gana Barjan al invocar monstruos adicionales durante el ataque de ondas cónicas. ¡Oh, arreglaron Barjan, boludo! No lo puedo creer. Arreglaron los muros de Barjan que se bugeaba todo el tiempo con la barrera de mierda. Finito, no lo podías bajar. Gracias a Dios, boludo. Gracias a Dios. Bueno, esto es que se solucionaron problemas, la verdad. Está bueno, pero esto es para que lo lean más ustedes por su cuenta porque realmente es un montón. Vamos a estar ocho años, ¿sí? Pero estuvieron solucionando un montón de errores que por ahí no estaban andando bien y que también había muchos bugs y muchas cosas. Así que está lindo. Después igual se resume y va para YouTube. No pasa nada. Todo esto después lo resumo y va para el canal de YouTube. El de la runa sí lo voy a leer. El de la runa lo voy a leer bien. El de la luna lo voy a leer. Se solucionó un problema por el cual el efecto de desbordamiento de la runa que no afectaba la duración de Valverte de Tierra del Druid. Se solucionó un problema por el cual el beneficio de la runa Cax podía perderse inesperadamente. Se solucionó un problema por el cual las siguientes habilidades se lanzaban mediante el efecto runa como habilidad base sin ninguna mejora cuando se actualizaba la habilidad. El pícaro. Lanzar runa NER, ocultación. Druida. ¿Qué runa lanza? Valverte de Tierra. Y Barber, la runa OM, lanzando grito de guerra. Los lanzamientos automáticos de runa van a contar como si les hubiera lanzado el jugador. Para las clases a las que la habilidad no pertenece, esto se lanza como la versión base de la habilidad. Para las clases que pueden aprender la habilidad, aplicarle rangos de habilidad y mejoras. La habilidad que se lanza con el efecto de una runa se va a comportar como si el jugador le hubiera lanzado él mismo. Se solucionó un problema por el cual en el que la información sobre herramientas de la runa John era inexacta. Se solucionó un problema en el que la información sobre herramientas no comunicaba correctamente la funcionalidad de los efectos de desbordamiento. Tenemos también los mercenarios. A ver, a ver. Se solucionó un problema por el cual la habilidad bastión tenía una duración mayor que la que se mostró en la información sobre herramientas. Cagamos. F, los que usamos a ragir para que nos dé la fortificación y nos vuelva imparables con bastión. Cagamos. F en el chat, va a durar menos ahora. Cagamos. Bueno, no solucionaron el problema por el cual te podés llenar de obducita. No lo solucionaron. O sea, que se van a poder seguir llenando los bolsillos de obducita, por lo que veo. Ese, no lo solucionaron. No lo solucionaron. Ahora, lo que hay ahora en la horda es que si vos, cuando la completás, podés llevar llevando uno de obducita, te da 3.20. Imagínense si llevan todas las obducitas de en una en una. La cantidad de obducita que hay. Ahí me mostró Croutier que lo estuvo probando y se hizo como 30k de obducita solamente en una room. Así que eso todavía me parece que sigue estando, ¿eh? E, por el cual se recibían menos materiales de elaboración otorgados automáticamente a niveles de dificultad más altos de lo previsto. Se solucionó un problema por el cual Ángel Bid no aparecía con tanta frecuencia como se esperaba. Se solucionó un problema por el cual algunos elementos solo podían caer en niveles mundiales más altos de lo previsto. Había ítems sicúrnos que solo caían en Tormento 4 cuando, por registro original, debía comenzar Tormento 1. Gracias, yo. O sea, hay ítem que caía, que solamente estaban cayendo en Tormento 4 y no estaban cayendo los demás Tormentos cuando tendrían que caer. En los primeros Tormentos, joya. Se solucionó un problema por el cual derrotar al eco de Lilith no otorgaba una chispa resplandeciente. ¡Aleluya! 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 Bueno, gente, Lilith va a dar chispa, ¿eh? Lilith va a dar chispa resplandeciente, lo han arreglado. Los jugadores que ya hayan derrotado a Lilith esta temporada van a ser recompensados con una chispa resplandeciente poco después de iniciar sesión una vez que este parche está activo. Bueno, y acá pasó la gran nerfiada del año. Se terminó lo que se daba para Ebayt, aunque la build de Vadir sigue quedando funcional, pero nerfiada. Ahora mismo no se va a poder configurar, por ejemplo, la barra no se va a poder configurar, como muchos hacían el mouse con la ruedita, ¿sí? Y iba con todo para adelante, porque esto viene de que la mayoría de los jugadores que usaban consolas se quejaron de que le andaba mal o algo así con Evadir. No sé bien cómo viene la mano. Yao me había contado un poco de esto, sí, por él, bueno, es beta tester. El diablo Yao ya lo sabe todo el mundo y más o menos me iba contando qué es lo que iba pasando. La build sigue igual, lo que cambia es la capacidad de generar stacks al estar pegando. Exacto, pero va a seguir igual, o sea, va a seguir, no es que la nerfean totalmente y deja de pegar y está en la mierda. Solamente que ahora se va a notar el cambio, ¿sí? Pero sigue estando ahí. El 80% de las denuncias a Ebay viene de consolas. La gente denunció que interfiere en su jugabilidad e interacción. De ahí viene. Esto lo hicieron por la gente de consola, ¿eh? Se solucionó un problema por el cual el Spirit Board podía cancelar la animación de evasión durante una evasión. ¿Sí? Prácticamente eso. La habilidad de evasión se podía lanzar más rápido o normal según el método de entrada y la velocidad. Ahora está normalizada la velocidad de lanzamiento de evasión estándar en todos los escenarios. Esto es lo más importante que viene para el día jueves. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Lo que sea. Prácticamente vamos a decir la verdad. Lo más importante es que mejoraron los objetos únicos, ¿sí? En estadísticas y aumento de vida. Mejoraron algunos... Hicieron algunos balances. A veces mejoraron lo del Trotarreino. La verdad que eso está buenísimo porque era re pesado. Y lo del Trotarreino era re lento y ahora lo mejoraron. Tema del buscador de grupo. Mejoraron el tema de todo lo que son las Dungeons cronometradas. Mejoraron todo el loot y aparte el tiempo. Como para hacerles un resumen de todo lo que hay. ¿Sí? Mejoraron cositas de las runas también. Cuando se va a hacer el Master Working. Así que ahora va a estar bastante bien. Volvieron a poner los cuatro ítems que había sacado. O sea, había cuatro objetos únicos que no estaban interactuando. Y ahora sí. Que es Ida Azul. Es el Sudario de Falsa Muerte. El aspecto del Lobo Ágil. La quemadura por escarcha. Agregaron una recompensa por llegar a Paragon 300. Así que esto va a entrar para el día 17 de octubre. Arreglaron lo de Lilith. Lilith ahora entrega la chispa. Lilith ahora te la entrega. ¿Sí? Lilith ahora te la va a entregar. ¿Sí? Así que todos los que quieran hacer Lilith. Ahora mismo que no lo hayan hecho. Ahora Lilith te entrega. ¿Estamos? Te da la chispa. Te entrega la chispa. Así que yo lo voy a hacer ahora Lilith. Porque no lo había hecho. Al pedo. Así que ahora voy a ir. Ahora que ya me está entregando la chispa. Vamos a hacerlo. Bueno, estos gordos. Ya son todos mal pensados estos gordos. Son todos mal pensados. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Sed.